Bueno, seguramente muchos habrán heredado alguna radio antigua de válvulas y la tendrán por ahí olvidada en algún desván de la casa, ¿no? Y no se animan a meterle mano porque trabajan con tensiones altas y siempre conlleva un riesgo. Y bueno, yo ya había hecho un short mostrando esta radio que es de 1938, una Philips, que, bueno, ya la había logrado poner en marcha los primeros días que me la trajeron. Y hoy vamos a ver el proceso de restauración completo. ¿Qué debemos cambiar en casos de reparaciones como estas? ¿Cómo es el ajuste del canal de frecuencia intermedia? Algunos tips para restaurar el mueble y otras cositas interesantes. Así que si te viene la añoranza de las noches que escuchabas esas transmisiones misteriosas en onda corta, no te vayas porque te voy a enseñar qué hay que hacer cuando te traen una radio como esta para restaurarla. Soy César y te doy la muy bienvenida a mi canal. Bueno, esta radio es una radio Philips modelo AL293HP, según lo que reza en el sticker que trae atrás. El gabinete está bastante conservado, igual le voy a dar una maquillada. El dial, lamentablemente, completamente despintado. Por dentro hay bastantes cables sueltos, tierra como para un terrenito. Y las lámparas o válvulas son de este tipo, que tienen unas aletas muy, muy antiguas. Después ya venían con enchufes, pero estas eran de las primeras. Estas aletitas hacen contacto. Bueno, el temor era que alguna de estas estuviera rota o agotada, porque por lo que vi en Ebay se consiguen, pero a precios que no se pueden comprar directamente. Este ojo mágico, por ejemplo, para la sintonía, vi que pedían más de 100 dólares más el envío. Bueno, en fin, con la lámpara en serie, después de reconectar los cables que estaban sueltos, intenté ponerla en marcha, pero no prendían los filamentos. Estas radios usaban todos los filamentos de todas las lámparas en serie, con una resistencia. Y bueno, si se frita alguna de las lámparas, ya no enciende ninguna, porque es como las lucecitas del arbolito de Navidad. Se corta uno y chao, no sirve más. Pero, gracias a Dios que el problema no estaba ahí, eran los foquitos del dial que estaban quemados. Estaban quemados los dos, así que en principio le puse una resistencia en lugar de los focos y arrancó. Ahora ya conseguí los foquitos, ya que la tengo ya armada como para dársela al dueño. Los foquitos tienen que ser del mismo consumo de corriente que los filamentos de las válvulas. Estas radios, además, son ruidosas y peligrosas, porque estas radios venían para ambas corrientes, para continua y alterna. O sea que no tienen transformador. Y el chasis puede quedar con el neutro o la fase ahí. Entonces, si nosotros tocamos, bueno, te puede dar una descarga importante. Así que, bueno, la primera prueba la hice con la lámpara en serie, pero después improvisé un transformador de aislación de 220 a 220 para trabajar sin peligro de quedar electrocutado. Bueno, es este el que metí en este gabinete de un viejo bollero. Si les interesa el tema del transformador de aislación, que es muy importante si se dedican a trabajar con aparatos como estos, a restaurar, les muestro cómo hacerlo. Es bastante fácil. Sabiendo que ya hacía ruido, que las válvulas estaban funcionando, bueno, la primera cosa que hubo que hacer fue cambiar la mayor parte de los capacitores. sobre todo los que estaban en la tensión rectificada, que es de más de 250 voltios, ¿no? También algunos de los electrolíticos, y bueno, acá ya pueden ver que los capacitores son de estos tipos cubiertos de brea. Bueno, no sé si es brea o no sé qué es esto negro, pero cuando se calientan empiezan a transpirar una cera negra que mancha por todos lados, ¿no? Y bueno, con todo el tiempo que ya tienen, obviamente que cuando la dejas un rato funcionando, estos capacitores empiezan a alargar la gota gorda, ¿no? También otra cosa que tuve que hacer es cablear bastante. No cableé todo, por supuesto. Cableé lo que vi que estaba muy, muy deteriorado. En esa época se usaba alambre cubierto de goma y con el tiempo se reseca esa goma y quedan, fíjense cómo están los cables, ¿ven? Son alambres recubiertos. Estos son algunos de los muertos que se queden por el radio. Algunos son capacitores que están con pérdidas importantes, otros no. Parecía que estaba bien, pero bueno, los vi medio brillantes, así de que se habían calentado, así que los cambié. También cambié algunas resistencias de alambre. Bueno, una vez hecho esto, yo ya recibía en algunas emisoras, así que empecé a trabajar también con el ojo mágico, que es esta lámpara que lleva la denominación M1. Tiene una pantalla de fósforo que brilla verde. Tiene unos ángulos de sombra, que cuando la radio capta una emisora, ese ángulo se cierra. Es muy bonito. Estas radios antiguas tenían ese detalle ahí del ojo mágico para sintonizar justo las emisoras. Me costó bastante trabajo hacerlo funcionar porque no respondía bien. No respondía bien porque en realidad no estaba bien conectado. Yo no sé si alguien, seguramente alguien habrá intentado arreglarlo, porque ahí había un capacitor electrolítico que no era original. Otro que lo cambié porque estaba roto. Pero bueno, se ve que alguien tocó y ahí ya no la volvió a conectar como antes. Y bueno, no funcionaba. Así que tuve que rastrear ahí una zona del cableado, que es el control automático de ganancia, que es el que excita la grilla de ese ojo mágico. Este ojo mágico sirve para ajustar la sintonía de las emisoras, más que nada de onda corta, que debido a un efecto de propagación que se llama fading, fading sería en español, es como que la onda se va y vuelve, se va y vuelve. Es un efecto que en onda corta tiene una frecuencia bastante corta, digamos. En onda media, en la onda larga que nosotros conocemos, también se da, pero es mucho más largo. En cambio, en onda corta se nota muchísimo este efecto fading, así que hay que ver exactamente dónde está la sintonía de las emisoras. Para ajustar la radio esta, hay que ajustar primero el canal de frecuencia intermedia, que bueno, son dos transformadores de 455 kilohertz. Esto se hace con un generador de radiofrecuencia. Tenés que tener el instrumento este, como este que ven acá, y bueno, se abre completamente el tándem de sintonía, que es triple en este caso, y se desconecta la antena, todo, y se conecta con un capacitor a la antena el generador. Y se ajustan esos dos transformadores. Se hace a la menor señal posible que tenga el generador, y usando un destornillador para variar la capacidad de las bobinas, así como están viendo ahora. Estos tornillitos que tienen arriba los transformadores, son en realidad capacitores variables, y bueno, hay que ajustarla a máxima salida. Se puede hacer colocando también en el parlante un tester para ver los voltios que genera y ponerlo a máximo, pero también lo pueden hacer a oído. Luego seguimos así con el tándem abierto, y hay que buscar un trimmer de la bobina osciladora, y hay que ajustarlo a 1640. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el capacitor al que me refiero, porque cuando lo tocamos se va corriendo la sintonía. O sea, podemos ir moviendo todos los trimmer que tengamos por ahí, que veamos, y hay uno que va a hacer que se corra la frecuencia, y bueno, ese es, y hay que ajustar ahí a 1640, que es la punta superior de la banda de onda media. Una vez hecho esto, nos vamos más o menos a la 1300 kHz, por ahí, y ajustamos el capacitor de la bobina de antena, que en este caso son dos. Bueno, hay que darle a máximo volumen, y listo, ahí debería funcionar. Estas radios, por lo general, son muy ruidosas, y requieren de una antena externa, y una muy buena toma tierra. Dependiendo de la contaminación radioeléctrica del lugar, donde estemos, vamos a recibir más o menos estaciones. Hay momentos que reciben muy bien, como en este caso, que viene ahora, acá nos muestra, fíjense cómo en onda media, recibe estaciones. Pero nosotros accedemos al diálogo con Manuel Barrosa. Tendrá que las mejores ofertas, o de la bandera, que le... www.nacionalsantarosa.com.ar 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 ¿Y vuestras fuentes? Para vos, como algo... ¿Y decíamos esto, Pero no todo el día es así Por ahí la contaminación radioeléctrica es impresionante Sobre todo las fuentes switching son las que meten ruido Y esas fuentes switching generalmente no tienen todos los filtros que necesitan Y se mandan por la red eléctrica que hace como antena Y mete todo ese ruido ahí que no deja escuchar nada En onda corta la cosa es extraordinaria Es un verdadero carnaval de emisoras de todo el mundo Chinos, rusos, cubanos, norteamericanos, franceses La verdad es una maravilla Escucho y me emociona este tipo de receptores Este tiene ochenta y pico de años No sé si desde 1938 o 80 y... ¡Gracias! 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 Ya funciona, vamos a hacer el dial Intente conseguir el original de este tipo de radio Pero bueno, no hubo suerte Así que improvisé uno Que se adaptaba Y usando la grabadora láser Quedó bastante presentable Fíjense qué lindo que quedó Faltaba también una perilla Así que bueno, la hice con el torno Y madera Al gabinete le cambié la tela del parlante Que estaba bastante fea Y al mueble le di una barnizada Nada más No lo lijé Porque el mueble estaba bastante bien Lo limpie Lo amisé y quedó impecable Bueno, acá pueden ver a la AL 293 De 1938 Como si ayer la hubieran sacado de fábrica Escuchando radios de todo el mundo Una hermosura Mi amigo Walter Giannoni Quien es el dueño de la reliquia esta La va a poder disfrutar seguramente Fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Que les sirva Dejen el like Suscríbanse al canal Picando la campanita Para recibir las notificaciones Casi siempre subo nuevo material Los días viernes Y después durante la semana Subo algunos shorts También puedes unirte Y en ese caso Te voy a agregar a un grupo de WhatsApp Donde están los miembros premium Gracias por ver el video Y hasta la próxima Dios mediante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!